Hay muchas batallas en Dragon Ball que los fans soñaron pero que nunca sucedieron en la serie. Aquí están 5 enfrentamientos épicos que habrían sido increíbles de ver. 1. Gohan Adulto VS Vegeta ¿Por qué sería épico? Gohan, en su forma mística, o ultimate, se convierte en uno de los guerreros más fuertes en la saga de Majin Buu, superando a Goku y Vegeta en ese momento. Una batalla contra Vegeta, quien nunca se enfrenta directamente a Gohan en Dragon Ball Z, habría sido una prueba de orgullo para el príncipe de los Saiyajines. Escenario ideal, Vegeta podría haber desafiado a Gohan tras su despertar de poder, buscando probar si realmente merecía el título de guerrero más fuerte de la Tierra. 2. Goku, Ultra Instinto VS Brawly, canon de Dragon Ball Super ¿Por qué sería épico? En Dragon Ball Super, Brawly, Goku nunca utiliza el Ultra Instinto contra Brawly, dejando a los fans con ganas de ver cómo se compararía esa transformación con la descontrolada fuerza de Brawly. Escenario ideal, una revancha en un torneo o una nueva amenaza que obligara a Goku a alcanzar el Ultra Instinto contra un Brawly completamente desatado. 3. Vegeta VS Gohan en la saga de los androides ¿Por qué sería épico? Durante la saga de los androides, Vegeta logra alcanzar el Super Saiyajin, mientras que Gohan está en su fase de crecimiento como guerrero. Una pelea entre ambos habría permitido explorar la rivalidad de Vegeta no solo con Goku, sino también con su hijo prodigio. Escenario ideal, Vegeta podría haber enfrentado a Gohan por desobedecer órdenes o como entrenamiento para los androides. 4. Freezer VSC ¿Por qué sería épico? Dos de los villanos más icónicos de la franquicia enfrentándose en una batalla habría sido un sueño para los fans. Con Freezer representando la tiranía galáctica y Cell siendo la perfección genética, el enfrentamiento habría sido espectacular. Escenario ideal, una batalla en el infierno, donde ambos terminan tras sus derrotas o en un torneo universal organizado por los Kaioshin. 5. Goku VS Bills ¿Por qué sería épico? En Dragon Ball Super, Goku lucha contra Bills en la forma de Super Saiyajin Dios, pero la pelea no se lleva al máximo potencial de ninguno de los dos. Una revancha con Goku usando el Ultra Instinto habría permitido ver si ya puede competir realmente con el dios de la destrucción. Escenario ideal, una pelea oficial supervisada por Seno Samao motivada por el orgullo de Bills al ver los avances de Goku. Estas batallas no solo habrían sido espectaculares por el nivel de poder, sino también por el desarrollo emocional y la rivalidad implícita entre los personajes. ¿Cuál de ellas te habría emocionado más?